Al fondo a la derecha tenemos a José Martí Parreño, el catedrático del Departamento de Empresa de la Universidad Europea de Valencia. Ha sido uno de los pioneros en investigar y en publicar libros y artículos sobre la temática que nos ha reunido hoy aquí. Sus principales líneas de investigación son el uso de mensajes hílidos en las comunicaciones de marketing, el comportamiento online del consumidor o el marketing y la publicidad en los medios interactivos. Tendremos oportunidad de que nos amplíe alguno de estos conceptos mientras hablamos. A mi lado, justo a mi derecha, está Javier Reira. Javier Reira es doctor en Valdes Content, va a ser en marketing por la Universidad de Renja, Juan Carlos, y diplomado en Ciencias Económicas por ICAE. Ha trabajado con muchas de las grandes marcas que os van a sonar, Malboro, Nivea, Coca-Cola, BBVA, y actualmente compagina la dirección de su agencia de contenidos que se llama ZonTV con la vicepresidencia de la asociación de Valdes Content que nos ha reunido aquí y además es speaker en diferentes foros de este tema. A mi izquierda está Borja Mengoti, es el Senior Brand Manager de Vodafone, licenciado en Empresariales y Máster en el Instituto de Empresa. Ha desarrollado su carrera profesional en áreas de comunicación y marketing de diferentes empresas como IBM, Atento, Altaris. Lleva 15 años en Vodafone y desde hace más de 5 en su actual puesto de Brand Manager. Y por último, pero no por ello menos importante, Gonzalo Madrid es Chief Strategy Officer de Wink. Su licenciatura es de Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado para Telson, Wonderland o Grupo Abas, hasta llegar a Wink hace más de 7 años, donde está llevando grandes proyectos o grandes content para marcas como Vodafone o Bebe Bumea. Bueno, y una vez presentado el panel, yo quería abrir un poco, hacer una pequeña reflexión. Yo creo que vivimos en tiempos de una gran saturación publicitaria. Vosotros ya vivís en una época en la que además existe la posibilidad de no consumir publicidad si uno no quiere consumirla. Existen dispositivos de bloqueo de los anuncios, pero las marcas siguen teniendo la necesidad de comunicarse con sus consumidores y con los ciudadanos. En ese sentido, nosotros lo que queremos un poco es retrotraernos a los inicios del branded content, no en cuanto a su base histórica, no nos vamos a poner a hablar aquí de lo que ha sido el branded content en los últimos 15 años, pero sí ponernos un poco de acuerdo en qué es el branded content y de qué es lo que estamos hablando, que pensamos además que todo puede ser más útil para vosotros. En un tiempo muy cortito, dos o tres minutos cada uno, ¿creéis que el branded content es un sustitutivo de lo que hemos entendido hasta ahora por felicidad? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación, tanto a la asociación como a la Universidad del Brutense por estar aquí, es un placer poder compartir mesa con todos vosotros y con los estudiantes. Bueno, yo creo que se viene desde hace mucho tiempo anunciando la muerte de la publicidad, se viene incluso, hay un libro famoso, que era la muerte del spot de 30 segundos, del comercial típico para televisión. La realidad realmente nos dice que eso no pasa, eso no va a pasar, porque realmente sigue siendo una herramienta muy eficaz para comunicar. Yo creo que el matiz o la diferencia fundamental es que las comunicaciones de marketing efectivas, podría hablar de estudios y podemos hablar de casos, vamos a hablar de muchos casos, realmente lo que nos están demostrando en los últimos años es que el consumidor actual no se queda con ese primer nivel de comunicación. Es decir, la publicidad es una aliada, sí, porque al final siempre en esos dos modelos, pull y push, de pull sería el brand content, atraigo con contenidos generados por la marca, en muchas ocasiones contenidos de entretenimiento, que son los que aportan valor añadido, que son los que generan engagement, que son los que hacen que alguien esté 5 minutos, 10 minutos, 2 días en contacto con las comunicaciones de una marca, se consigue con el pull, pero ¿cómo hemos llegado a ese contenido? ¿Cómo hemos llegado a esa página web donde conseguimos el contenido, a ese podcast, o nosotros hemos descargado esa aplicación, bueno, por la publicidad, sigue siendo muy eficaz a la hora de lanzar, ¿no? De ese modelo push, de dar a conocer la comunicación de brand content. Yo creo que son aliados, se complementan, pero desde luego, en mi opinión, lo estamos viendo en los últimos años, la publicidad solo es un primer paso. Si te quedas en ese primer paso de publicidad, va a ser realmente difícil, hablabas de saturación, ¿no? Que no llegue otro mensaje, otra marca, diciendo, préstame atención, mírame a mí, escúchame a mí, realmente lo que va a generar, digamos, la atención van a ser los contenidos. Bueno, pues yo igualmente, nada, simplemente un inciso, agradeceros el poder de estar aquí, con la gente de Wink, con la gente de Vodafone, que nos da siempre tantísima envidia de los proyectazos que hacéis, e envidia insana, la envidia sana no existe, envidia insanísima. Está bueno más. Sí, y además nos estimuláis que es buenísimo, y luego José Martí Parreño, que le estaba diciendo antes que posiblemente fue el académico más citado en mi tesis doctoral, aunque yo, a diferencia del actual presidente del gobierno, te entrecomilla. Bueno, a partir de ahí, contestando a tu pregunta, Ana, y de una forma también muy concisa, yo utilizo mucho, estoy al lado de los profes, ¿no? Entonces me va a esa permitir la licencia, hacer un poco un modo profe también. Yo utilizo mucho un modelo, o sea, a nivel divulgativo, cuando me invitan a estos sitios y tal, utilizo mucho un modelo que se llama jerarquía de efectos, que viene de la sociología, que seguramente González os dará un montón por su formación, y que explica cualquier proceso de conducta humana a través de tres fases, ¿no? Es conocer, gustar o enamorarse de, si queréis o empatizar con, y actuar, ¿vale? O sea, yo conozco a una chica en una fiesta, o un chico, me empieza a gustar, y luego en un momento dado actúo, ¿no? Yo conozco, recuerdo, empatizo y actúo. El marketing es exactamente igual, ¿no? Yo veo la publicidad de Vodafone, empatizo con la marca como consecuencia de ciertas comunicaciones que me han llegado, y luego viene la conducta. Y la conducta es, pues, a lo mejor dejo de contratar mi línea de telefonía con otra empresa y me acerco a Vodafone. La jerarquía de efectos para lo que nos sirve es para entender el rol que puede cumplir la publicidad y el brand of content dentro de este proceso, y son complementarios, ¿no? Y lo que hemos sido capaces, sobre todo leyendo distintas evidencias empíricas de universidades americanas, es que la public, lejos de estar muerta, sigue siendo la herramienta más eficaz para activar la notoriedad, es decir, recuerdo, ponerte en la cabeza del consumidor, pero cada vez existen más evidencias de que para llegar a la fibra sensible y conseguir que el consumidor empatice contigo, necesitas alimentarle con distintas piezas de contenido, por lo tanto, brand of content, que van cambiando, ¿no? Lo que te enamora es un poco la novedad y el valor añadido de esas novedades que te van aproximando, ¿no? Por lo tanto, la suma de lo uno más lo otro sería lo que hipotéticamente te conduciría a la conducta y acercarte más a la compra de esa novedad. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, por compartir mis saludos vosotros y sobre todo muchas gracias a vosotros por estar aquí y venirnos a escuchar. Bueno, vamos a intentar aportar un poquito de nuestra opinión desde el lado profesional, ¿no? de todo lo que es el brand of content. Yo creo que estamos todos de acuerdo que, evidentemente, publicidad y brand of content se complementan, cumplen roles complementarios, pero yo voy un poquito más allá, yo creo que también compiten. A lo mejor el término no es que estén enfrentados, porque en ningún caso estén enfrentados, pero sí compiten en determinados elementos, ¿me voy a explicar? Pues, en principio, pues compiten porque el presupuesto al final de comunicación es finito. Bueno, entonces, el brand of content no ha llegado como algo para estar por encima de la publicidad, sino que viene de la misma fuente presupuestaria de comunicación que la publicidad. Con lo cual, ya están luchando ahí, aunque se complementan, pero ya están luchando ahí por su correspondiente parte de ese presupuesto de comunicación. ¿Y por qué compiten? Porque realmente el brand of content lo que ha conseguido, en mi opinión, es cubrir un rol que hasta ahora cubría la publicidad, que básicamente es el rol de la consideración. Es decir, hasta hace muy pocos años era la publicidad la que creaba ese rol de crear consideración. Como veis, es el primer estado, el primer paso antes de que te compres. Es decir, para que te compres, primero te tiene que considerar. Una vez que te consideran, pues tendrás que convencer al consumidor. Y en este caso, el brand of content es el que está asumiendo, los contenidos de marca, los que están asumiendo ese rol, nosotros entendemos que de una manera más eficaz. Consecuencia de muchas cosas, consecuencias de la digitalización. Yo de brand of content no sabía nada hasta hace unos poquitos años. He aprendido mucho de Gonzalo, que está aquí, y bueno, de otra gente de las publicaciones. Y la verdad es que es una consecuencia a la que se ha llegado también de una forma un poco natural por todo lo que está relacionado con la digitalización. La realidad es que en la digitalización, y aquí quiero poner otro elemento de competencia entre uno y otros, en un entorno digital lo que estás compitiendo es por la atención del usuario. Y la atención del usuario, ganarla con la publicidad, es tremendamente complicado. En un entorno digital en el que te tienen que elegir, en el que si no te eligen, pues prácticamente no existes, pues en ese caso de nuevo hay un elemento de competencia en el que más allá de esa labor complementaria, pues deben tratar de convivir de una manera razonable. Yo puedo hablar desde un poco, desde nuestra perspectiva o de la experiencia personal de Vodafone. Nosotros llevamos al brand of content, sinceramente, llevamos por necesidad. Y sabéis que la necesidad agudiza en el genio. Es decir, nosotros partimos de un momento, de un punto, de una situación en la que teníamos un problema, y un problema muy relacionado con todos los que estamos aquí, porque Vodafone como marca tenía un problema en el sector joven. Y nos dimos cuenta que no éramos relevantes para los jóvenes. Éramos una marca que aportaba poco valor a los jóvenes, que no teníamos importancia para ellos. Y analizando ese club, bueno, desconfían de las marcas, se mueven en el entorno digital, lo que quieren es que les aportes valor, y que esa principal aportación de valor, pues debe venir por el hecho de ayudarles a un insight que nosotros descubrimos en su día, y que ahora, bueno, pues está bastante extendido, que es el famoso fomo de miedo a perderse, el fear of missing out, el miedo a no estar conectado y perderse. Y dijimos, bueno, pues nosotros si queremos ser relevante para los jóvenes, tendremos que ayudarles a que no se pierdan nada. Y tendremos que llegar a ellos de una forma diferente y alternativa. Y como la publicidad para ellos es relevante, y no tenemos nada que perder, porque de verdad, que estábamos francamente mal, lo que decidimos es hacer algo totalmente diferente. Y bueno, y nos lanzamos al mundo al bandeconte. Y dijimos, pues vamos a hacer, vamos a entretener a los jóvenes, vamos a darles contenidos de utilidad, y vamos a tratar de que nuestra marca de una manera natural viaje en el contenido para que cuando llegue el momento de tomar una decisión en la compra de servicios de telecomunicaciones, pues nos consideren, porque a día de hoy, en ese momento, no nos consideraban. Esto es en el año 2012, lanzamos la plataforma de OaxonU, confío que la conozcáis muchos de los que estáis aquí, y he de decir que ha servido un poco de piedra de aprendizaje o de camino para otras plataformas que desarrollamos dentro de la casa y que bueno, y que la verdad es que todas han aprendido de la experiencia y del aprendizaje de esa plataforma, básicamente. Un placer. Y muchas gracias a vosotros por venir, por invitarme, compañeros. A ver, yo desestructuro, os traslado mi desestructurado pensamiento para luego estructurarlo e intentar ordenarlo. Yo creo que hay un problema... Es más fácil hablar de lo concreto que de lo abstracto. Y el problema es que en lo abstracto entramos en la semántica y es todo un poco complicado. Yo creo que el primer problema es de palabras. Para mí no es publicidad versus branded content. Para mí están las marcas que tienen que comunicar. Cuando hablamos de que una marca tiene que comunicar, hacemos una traslación y de repente hablamos de publicidad. Y la publicidad tiene un montón de formatos, un montón de maneras de hacer las cosas. Pero es que parece que hacer spots de 30 segundos o hacer faldones es publicidad. Y todo lo que no sea los formatos que históricamente se han hecho ya no es... es otra cosa. Yo creo que no tiene que ver con eso. Yo creo que es una pelea... Lo primero es un enfrentamiento de modelos. Hay un modelo que ha funcionado que es la interrupción, que es la capacidad de interrumpir tu tiempo y decir ¡Eh! Que estoy aquí, cuando estás viendo Telecinco y tengo la capacidad de interrumpirte. Y hay otro modelo que es el de la elección, que es cuando llega la digitalización a nuestras vidas y ya no tengo esa capacidad de interrumpirte. Y ahí, como dice Borja, me tienes que elegir. El tema es que los formatos que funcionan bien en un sitio no funcionan mal en otros. No es que la publicidad sea buena o mala. Es que lo que llamamos publicidad no es publicidad. Son unos formatos concretos. Que nacieron para un entorno. Y funcionaron. Cuando nos lo llevamos a otro entorno, ha muerto. En el mundo de la elección, lo que llamamos publicidad, es un fracaso absoluto. No existe, no cohabita, no es verdad. Pasa una cosa que es bastante sorprendente. Aquí ni Dios clica en los banners. Y yo vengo de una agencia de medios, no clica ni Dios. Lo que entendemos como publicidad no funciona. Y eso sería otra mesa, otras 200 horas para demostrarlo. Pero se produce un círculo absolutamente imperfecto que es el siguiente. Es. La publicidad no funciona. Pero, en el modelo de la elección, pero no hay un bien sustitutivo. No tenemos un elemento de comunicación capaz de absorber los 600.000 millones de euros de inversión publicitaria a nivel mundial para construir a marca de otra manera. No hemos encontrado la manera. Olvidaros del mundo. España, 5.000 millones de inversión. No hay grandes contes más 5.000 millones de euros. No hemos encontrado un bien sustitutivo a algo que no funciona. Pero se da otra paradoja. Que cada vez es más cara. Y se produce una traslación bastante asombrosa por lo cual para mucha gente dice coño, si la publicidad cada vez es más cara es que es más eficaz. No es mentira. Es que es un duopolio. Que toda la publicidad digital, que el 70%, el número que sea la publicidad digital, esté en manos de Google y Facebook, lo que hace es negar la competencia. Y cuando no hay competencia, controlan los precios y suben los precios. La publicidad no es más cara porque sea más eficaz. La publicidad es más cara porque no hay competencia. Es un círculo absolutamente imperfecto. ¿Y sabéis la paradoja? Que dice, en el mundo de la elección, por eso es un problema de modelos, en el mundo de la elección, cuando la gente puede elegir, la publicidad no funciona. Pero no sabemos muy bien qué hacer y sabemos que cada vez es más cara. Y cada vez compramos más. ¿Sabéis? Y ya con esto cierro. Está el mundo de la elección y está el mundo de la interrupción. Que tú dices, el mundo de la interrupción, la televisión, cuando tú cortas, etcétera, sigue funcionando la publicidad. A ver, los números dicen una cosa que son un poquito heavy, pero las únicas personas que ven publicidad son aquellas que no tienen dinero para pagar por no verla. Las personas que se lo pueden permitir no ven publicidad. Pagan de 100 HBO. O pagan Vodafone y consumen on demand. Solo hay dos tipos de personas que consumen la publicidad. Las que no tienen dinero para pagar por evitarlo y las que por edad y nivel sociocultural digamos que están más alejadas de la adaptación a los nuevos tiempos y tienen una... Esto es un poco dramático decirlo, pero las únicas personas sobre las que está siendo efectiva la publicidad tal como la entendemos son personas mayores sin recursos. Que no consumen. Probablemente no he respondido a la pregunta, pero... Por eso decía desestructura y estructura. Pero para mí es verdad cuando nace el Brandon Condem yo, a ver, yo, joder, me he hecho mi carrera ahí con este señor como Vodafone, capocón. Para mí es una disciplina por encima de todas las asociaciones de todos los modelos del mundo. Y no sé... Pero es que para mí no es... O sea, es que para mí el Brandon Condem si la publicidad es la forma de construir una marca para mí el Brandon Condem es una forma de publicidad. Y entonces la pregunta será si los formatos que desarrollamos ¿con quién se pegan? Es una cuestión de modelos con interrupción. Y ahí, a la pregunta original y ya me callo, alguien va a sustituir indudablemente. Muy bien, pues aprovechando que habéis puesto vosotros encima el tema de que sí que hay un punto en donde se compite que es el punto del presupuesto hay un... Según el Content Scope que en un estudio realizado por Scope y BCMA las marcas españolas invierten un 13% de su presupuesto en Brandon Condem quiere decir que el resto lo invierten en publicidad. Tú has aportado un punto muy interesante que es, bueno, es que a lo mejor no hay donde gastarse el resto, ¿no? Pero quizá podamos verlo desde otro punto de vista y es que quizá los decisores dentro de las compañías todavía están muy acostumbrados a gastarse el dinero en publicidad a pesar de que los números, las cifras abrumadoramente les están diciendo que están equivocados. Si esta es la... ¿Es esto una posibilidad? Aparte de que estoy de acuerdo con lo que comentaba, Gonzalo, ¿es posible que nos estemos encontrando con que los decisores no están preparados para valorar una buena estrategia de Brandon Condem cuando se les presenta? ¿Puedo responder? ¡Chuc, chuc, chuc, ya! ¡Te lo juro! A ver, yo creo... A mí me parece tremendamente infantil y llorón cuando la gente responsabiliza a los anunciantes de la publicidad de este país. Es cierto que hay componente que un anunciante es lo que quiere ser. Y si no es, porque no quieren que su agencia sea mala. Mi experiencia dice que el freno principal no está en los anunciantes. No está en... Está en los modelos de negocio. ¿Cómo? O sea, y no quiero entrar porque Jesús apaga esa agua como yo, pero... ¿Dónde está el modelo de negocio de la publicidad? ¿Dónde está el modelo de negocio de una agencia de media? Pensad una cosa. Es que es un poco doloroso. Es que había un modelo económico en el que todos nos manteníamos y de repente llega YouTube y llega Google y te dice ¿Sabes cuánto dinero te voy a devolver por inventar en YouTube? Tengo. Porque no tengo por qué devolverte nada. Es que, yo qué sé, la vanguardia te devuelve dinero si te llevas dinero. ¿Cuál va a ser mi recomendación? Es una cuestión de modelo de negocio. Yo creo que las agencias de medios definen por qué una agencia creativa. Hay un tío que yo admiro profundamente que dice que dejó la agencia creativa porque era muy frustrante ir a escuchar al cliente y que independientemente de su problema su solución siempre tuviera que ser lo mismo. Cuando estás en una agencia creativa un poco convencional por así decirlo da igual tu problema la solución es un spot. No sé ni para qué te escucho si es que la solución va a ser un spot. Igual que una agencia de medios te va a decir que la solución es comprar medios. Es que no es verdad. Es que a veces la solución no es un spot ni es comprar medios. A veces la solución es cambiar el concentre o invertir el dinero en un producto. El problema es que los que tienen que recomendar tienen que dar de comer a sus empleados. En mi opinión no es una cuestión de falta de visión es una cuestión de los modelos de negocio establecidos. Yo puedo contestar desde la perspectiva en este caso de los anunciantes. Creo que tiene razón pero desde el punto de vista de anunciantes la realidad es que a los anunciantes les cuesta. Y Vodafone no es sospechosa de no creer en el branded content. Nosotros nos lanzamos a este mundo en 2012 con Vodafone You. Hemos lanzado una plataforma de eSports. Hemos lanzado una plataforma que se llama El futuro es apasionante con unos resultados impresionantes. Hemos lanzado una plataforma de contenidos que es el observatorio Vodafone de la empresa. Hemos lanzado una plataforma recientemente que es El poder de la red. Es decir, nosotros como compañía creemos en el branded content. Pero la realidad es que dar el paso desde el punto de vista del anunciante es muy complicado porque es que hay que asumir una serie de cosas hay que echarle mucho valor, vamos a decirlo de una manera claramente porque al final hay que comprar una serie de variables a las que no estás acostumbrado. Lo primero es que si te metes en un proyecto de branded content dices mira, yo es que he estado toda la vida haciendo esports de televisión y yo sé que me meto en un rodaje en un esports de televisión me lleva dos semanas me lo montan saco la campaña y en un mes está fuera y cuando te metes en un proyecto de branded content estás trabajando meses meses hasta que empiezas a ver algo y además cuando sale la campaña de branded content pues resulta que las métricas y los resultados que puedes esperar pues no se traducen en pedidos es decir, no hay un retorno de la inversión porque no hay una relación directa entre lo que tú haces y los pedidos que generas con lo cual en la empresa y en los anunciantes pues hay gente que se pone nerviosa hemos hablado de los timings hemos hablado de las respuestas es decir, hay que asumir una serie de cosas a las que no estás acostumbrado la proporción entre la producción y la inversión que haces en medios varía también porque tú te gastas o la publicidad digamos que tu presupuesto de producción es un determinado porcentaje de tu inversión en medios pues aquí cambia porque si lo que quieres es hacer contenido de calidad resulta que te tienes que dejar en producción un pastón porque tendrán que hacerlo los que saben hacer esto y los buenos y luego evidentemente habrá que meter la gasolina para que llegue a quien tiene que llegar y tal con lo cual estando de acuerdo como no puede ser de otra forma con mi amigo Gonzalo porque creo que tiene toda la razón desde el punto de vista del mercado es cierto que los anunciantes tienen que echarle valor yo y de verdad no lo digo con falsa molestia nosotros es que cuando no tienes nada que perder es muy fácil es decir oye que es que no somos relevantes para este segmento pues no voy a seguir haciendo lo mismo que he venido haciendo hasta ahora habrá que hacer otra cosa y bueno pues afortunadamente y gracias al trabajo gracias a la visión de gente que nos ha ayudado pues hemos llegado a algo que insisto que a nosotros nos funciona no quiero hablar por otros pero a nosotros nos funciona nos va bien y que estamos llevando a distintas plataformas dirigidas a distintas colectivas vaya solo de dos jóvenes sino a otros segmentos de público Javier o sea que estamos en un entorno en el que más vale lo más conocido que lo puedo conocer bueno yo la verdad es que estoy estoy de acuerdo sobre todo con Gonzalo y además joder cuánto mal iba de ver a alguien que lo explica con tanta vehemencia coño porque a los demás la edad nos ha apaciguado un poco a mí que me conocías Pablo me fase un poco más talibán me iba apaciguando también con el tiempo y me alegra de verlo expresado así yo sí creo que tenemos grandes frenos a la hora de venderle los proyectos de render content digo vender aunque tenga mucho tufo comercial a los clientes es verdad que aquí está representado Vodafone que es una empresa que ha sido muy innovadora una auténtica punta de lanza en el mercado pero todos tocamos otro tipo de anunciantes en el día a día y es muy difícil porque requiere un cambio de chip bestial o sea nosotros solemos decir que el chip de anunciante no tiene nada que ver con el chip de editor editor es una palabra muy mala que no se termina de entender los ingleses dicen publisher no tiene nada que ver ser un anunciante que interrumpe los contenidos que ser un publisher que es el que publica contenido el que interrumpe contenido quiere un impacto fugaz y alquila la audiencia y el que produce contenido quiere una relación largo plazista con esa audiencia y no alquila la audiencia se la gana como el diario el mundo como la cadena SER etcétera etcétera pues no todo el mundo en el mercado tiene las cosas tan claras y también hay gente que vende o quiere vender Branded Content sin tener esta diferencia completamente clara y una última cosa y ya termino yo no estoy muy de acuerdo en llamarle publicidad al Branded Content a mi me encantaría poderle llamar publicidad de un día pero creo que si no distinguimos las cosas precisamente en esas casas donde a lo mejor las ideas no están tan claras este cambio tan brutal de chip y es que la publicidad y el Branded Content no tienen nada que ver es que son dos juegos completamente diferentes yo creo que entraría un peligro el llamarle al Branded Content publicidad ojalá toda la publicidad en el futuro sea una publicidad que el consumidor si quiera en su vida entonces la dejaremos de llamar al Branded Content eso también lo quiero yo pero de momento a mi me parece que es muy pronto para eso José bueno me parece muy interesante todo lo que se ha dicho yo desde luego estoy de acuerdo desconozco la perspectiva que yo creo que se ha plasmado muy bien del anunciante pero la puedo entender perfectamente puedo entender perfectamente que se asumen unos riesgos frente a lo nuevo aunque el Branded Content no sea tan nuevo luego aprovecharé para hablar un poquito también sobre hasta donde podemos remontarnos con el tema del Branded Content o del Branded Content y a lo mejor hasta nos sorprende pero bueno aunque no sea tan nuevo se ha estado hablando de modelos consolidados se ha estado hablando de unas métricas consolidadas y yo creo que el anunciante evidentemente los mercados tienen sus inercias los directivos tienen sus inercias y es más fácil que te corten la cabeza por si me permite la expresión por algo que no funciona que has intentado hacer nuevo que por algo que se ha estado utilizando digamos toda la vida es algo así como si os acordáis ¿no? la frase de de Wanna Maker de sé que el 50% del dinero que invierto en publicidad lo tiro directamente a la basura el problema es que no sé qué 50% ¿no? asumo que tiro ese 50% sin que se me malinterprete ¿no? porque yo vuelvo a decir que yo que la publicidad sigue cumpliendo una labor interesante ¿no? pero sí que es verdad que es más fácil aferrarte creo que lo has dicho tú ¿no? a lo malo conocido que a lo bueno por conocer que como digo desconozco pero puedo entender claramente la visión del anunciante en la universidad pasa lo mismo y en la investigación es decir ¿cuánto se está investigando en Brand Entertainment y se está publicando en revistas? las revistas académicas son más reticentes en publicar investigaciones y siempre nuevos modelos y aferrarte a modelos que han estado funcionando durante 50 o 60 años hay como una cierta inercia como unos espacios comunes que son más fáciles digamos de asumir ¿no? dicho eso creo que sí que está muy relacionado también con lo que se ha comentado con las nuevas generaciones que se vayan incorporando es decir nuevas generaciones que ya no van a tener ese lastre por decir de alguna manera o ese peso de lo que hemos conocido y lo que hemos vivido es decir nuevas generaciones que si me permitís porque no quiero que se me olvide pasa un poco con la generación de los contenidos por parte de los usuarios es decir ¿cuántos son dispuestos a que el consumidor haga lo que quiera con tu marca? recuerdo también otra frase famosa ¿no? de cuando algunas marcas se rasgaban las vestiduras porque algunos consumidores estaban empezando a generar contenidos robados digamos utilizando sus marcas que le estaban generando mucha notoriedad mucha publicidad gratuita y alguien dijo ¿no? ¿de qué te extrañas ahora de quitar las vestiduras? has estado 50 años intentando convencer de que esta es tu marca y ahora que la siente como suya y se pone a intervenir ahora claro tú digamos como gestor de marca percibes un riesgo ¿no? a que se pierda un poco la identidad es decir yo creo que cuando todos los consumidores que en su momento son estudiantes han estado estudiando se vayan incorporando a puestos directivos no van a tener digamos el ase porque este tipo de comunicación de marketing no voy a hablar de publicidad estoy totalmente de acuerdo contigo no podemos generar esa confusión este tipo de comunicaciones de marketing son realmente con las que ellos han crecido con las que se han implicado entonces al contrario lo van a ver como natural es decir el marco el modelo digamos de trabajo sin ninguna duda va a ser mucho más próximo a ellos el de los contenidos el de las aplicaciones ¿no? las brand apps el de los brand events es decir los brand films van a estar les va a chocar un poco les va a chocar un poco más los modelos o digamos las aproximaciones interruptivas que se hablaban ¿no? aprovechando esa pequeña relación que has hecho hace un momento no sé si a lo mejor nos hemos elevado mucho en el discurso porque al final no hemos definido que entendemos por grandes content ¿no? estamos nosotros aquí hablando de la diferencia entre grandes content y a lo mejor se nos ha olvidado aterrizarlo un poquito a ver si quieres entonces no sé si no creo que tengamos que dar una definición pero sí quizá hablar de formatos podría ayudar a entender la diferencia ¿no? porque a lo mejor yo creo que cuando uno oye hablar de publicidad pues enseguida viene o el spot de la tele o la espina de radio o la publicidad gráfica ¿no? y va pero si nos metemos a lo mejor en grandes content surge la oportunidad de otra serie de formatos que están funcionando como transmisores de contenido de la marca y además creo que lo podríamos entroncar con algo que me ha dicho que me parece muy interesante es hablar de los plazos yo creo que me diferencia muy importante entre una campaña de publicidad al uso que es lanzo un spot esto va a durar una campaña no sé mes medio y luego desaparezco mientras que el grandes content requiere una estrategia de comunicación de largo plazo sostenida en el tiempo abro la pregunta ¿quién? yo pero muy rápido a mí esto del grandes content es un temazo la definición está yo uso una de Pablo juraría que es de él si no la cita de Pablo presidente de la grandes content marketing association y vicepresidente vicepresidente padre fundador espiritual y cherry de una de las asociaciones más molonas de este país además que viene a decir algo así como grandes content no es así literalmente pero es aquella acción de marca por la que el consumidor estaría dispuesto a pagar y a partir de ahí yo qué es lo que pago yo pago por ir a un concierto sí pago por ir al teatro sí pago por ver una peli sí pago por ir a un espectáculo de en vivo sí pago por pago por contenido de televisión pago a netflix por ver programas maravillosos sí yo creo que puede tener muchas formas en emil pero a mí me parece una definición muy sintética muy fácil y muy cierta yo creo que es aquello que hace una marca que merece ser elegido y que el usuario ya está dispuesto a pagar por ello yo la definición que podemos construir aquí un poco entre todos yo sí creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices pero por concretarlo yo creo que en esa definición deberíamos meter un término que es el de la utilidad o el del valor añadido es decir que al final que está muy relacionado con lo que dices tú porque al final ¿por qué estás dispuesto a pagar? pues por algo que es útil o que te aporta algún valor y estoy de acuerdo contigo en que ese valor añadido pues puede ser de muchas formas ese valor añadido puede ser entretenimiento o ese valor añadido puede ser conocimiento o ese valor añadido puede ser inspiración y seguro que podemos dar entre todos con esa definición pero yo mi sugerencia sería incorporar a esa definición los términos utilidad y valor añadido porque yo creo que es lo que nos va a marcar la diferencia entre el branded content y la publicidad que por cierto estoy muy de acuerdo con el comentario de Javier yo creo que será mejor que de momento no los asimilemos y que los llamemos como cosas distintas porque creo que a día de hoy lo son lo que dices tú que es que la publicidad ¿quién la ve? es que es que la gente paga por no ver la publicidad lo has explicado perfectamente no estoy totalmente de acuerdo es decir el brand content se puede definir como todo contenido generado por una marca con el objetivo de alcanzar determinados objetivos de comunicaciones de marketing y yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto clave de valor añadido es decir hay una teoría bien conocida que es la de usos y gratificaciones que realmente explica muy bien la motivación del consumidor a la hora de consumir es porque le aportan utilidad por ejemplo información es decir el medio me aporta información porque me aporta entretenimiento o porque me aporta socialización yo creo que en muchas ocasiones el brand content trata de alguna manera de aunar de aunar esos tres objetivos por supuesto el brand content cuanto mayor valor añadido aporte más posibilidades tiene de que la gente le preste atención de que pase tiempo en contacto digamos con esa comunicación yo creo que aquí el entretenimiento es clave es decir muchas de las acciones que generalmente se pueden englobar como brand content realmente es brand entertainment es decir son series son web films son advert games ¿no? videojuegos publicitarios es decir el componente digamos entretenimiento es lo que aporta ese valor añadido y en muchas ocasiones en esa hibridación que realiza digamos con con el contenido editorial con el propio contenido entretenimiento también puedo aprovechar para dar información sobre la marca de una manera digamos indirecta con una aproximación más indirecta que la publicidad ¿no? la comunicación publicitaria y luego bueno pues todo el tema del brand content del brand entertainment online yo creo que es una tendencia muy importante el tema digamos de la socialización es decir los consumos estos que te permiten de alguna manera interaccionar o interactuar con otros consumidores ¿no? que están viendo ese contenido y que de alguna manera te permiten pues comentar añadir formar parte de esa comunidad ¿no? yo creo que el brand content del brand entertainment al final también en ese objetivo uno de los objetivos creo más importantes que es que es la generación de engagement ¿no? está ahí un poco el generar una comunidad digamos de fans en torno a la marca aprovechando ¿no? el tiron que tiene el contenido nos pedías ejemplos me dejas que haga un mini test a ver si nos hemos explicado bien con ellos ¿habéis visto Yucatán? ¿Daniel Monzón? sí ¿la peli? sí, sí venga levantad la mano a los que hayáis visto Yucatán por favor ¿qué marca hay de forma muy bueno relativamente notoria dentro de Yucatán? Bulmantur ¿cuántos pensáis que es un branded content? a ver si hemos explicado bien lo que es un branded content ¿es un branded content? no lo habéis visto branded content sería si como bien decía Gonzalo antes estás dispuesto a pagar por ella obviamente pagamos una entrada justosamente ¿cuántos? 8 o 10 euros por ir a ver la peli y dos para que además sea branded debería ser una pieza de comunicación iniciada desde un riffing de la marca de Bulmantur como por ejemplo Náufrago que es de hace unos años Tom Hanks donde está FedEx como sabéis o como por ejemplo la Lego película que nadie puede no ver los moneditos dentro de la Lego película en el caso de esto es para un debate aparte en el caso de Bulmantur no hay briefing de Bulmantur sino que es más un product placement como el Omega o el Martini con vodka agitado y no batido de 007 pero lo que buscamos en el branded content en los que nos dedicamos a eso sería eso que viniera una marca pues como Vadafone y diera un briefing a un profesional como Gonzalo y le dijese oye yo tengo un problema de comunicación de mi marca y a lo mejor la respuesta de Gonzalo no fuese un spot sino que fuese una peli y no una pelicoñazo no un spot de una hora y media sino una pelicojonuda por la que estuvieras dispuesto a eso apagar nosotros fuimos a Gonzalo y a algunos más y lo que nos dijeron es que hiciéramos un programa de radio y claro cuando en la sala me dijeron no es que lo que tenéis que hacer es un programa de radio para los jóvenes nos miramos unos a otros como diciendo pero este tío está loco ¿qué? pero ¿qué está diciendo? bueno pues pues lo hicimos yo dos temas yo es que con esto de grande content ya empiezo a ver tantas en todos lados y yo hace un año que hacemos una cosa que es una tortuna que va a ser gracias a mí y a mi madre pero que es que una vez a la semana vamos a ir a la radio a hablar diez minutitos porque tenemos la teoría de que todo es publicidad y empezamos sin saber muy bien si eso tenía recorrido estamos en la serie y ahora lo que nos damos a cuenta es que diez minutos una vez a la semana nos queda corto porque para mí no nace así pero el mejor grande content de España fue Barcelona 92 eso es una gran respuesta a un briefing quiero construir marca España hacen los Juegos Olímpicos y probablemente no nace así pero es así el grande content de la Casa Real es la infanta con la reina o la reina con la reina América comprando pescado y volviendo hay una cosa que decías antes que a mí me ha quedado cuando digo que no me gusta ser yo creo que somos muy victimistas generalmente en esta profesión y la culpa siempre es o del medio que no me ha escuchado o del anunciante que no paga fenomenal y hablábamos de los frenos del grande content y hablábamos y hablábamos el esfuerzo que tiene que hacer él como anunciante para entender otro modelo de atribución que le lleva a otros timings va a tener resultados pero en otros tiempos entender otros procesos y tiene que hacer un gran esfuerzo a ver una de las grandes barreras y frenos para esto es el cambio que tenemos que hacer las agencias yo no sé si soy creativo o no no lo tengo en claro pero ha habido épocas en mi vida que en la tarjeta ponía creativo y tengo grandes amigos creativos les adoro y les quiero pero los creativos publicitarios éramos esas personas que hacíamos un spot de 20 segundos lo poníamos en la tele le metíamos 10 millones de euros lo repetíamos hasta la saciedad y estábamos convencidos que a la gente le encantaba y que funcionaba el problema es que cuando hemos quitado los 10 millones de euros y lo hemos llevado a internet ni Dios lo ha elegido y nos hemos dado cuenta que es que nuestro trabajo no debía ser tan bueno vivía de que obligábamos a la gente a verlo por nosotros mismos no hemos sido capaces de capturar la atención de la gente salvo honradas excepciones con lo que no de esta manera de estar lo grandes que todos conocemos que por suerte los hay claro ¿qué nos pasa? que cuando tú hablas que hablan de corte y el primero el nuestro fue un programa de radio claro yo me acuerdo de la agencia uno puede tener la capacidad estratégica de entender que hay que hacer una plataforma de contenido no sé qué pero lo mirábamos y decíamos ¿quién ha hecho un programa de radio? tú puta idea tú puta idea puta idea y hay que llamar al que sabe hacer programas de radio y ahí viene el primer problema que el que sabe hacer programas de radio no es con aquellas productoras que iba a hacer exactamente lo que a mí Fanny Garrido te mira y te dice no sé qué me estás contando y te das cuenta del primer problema que no le vas a controlar joder como agencia darte cuenta que el talento que necesitas para hacer lo que crees que es la solución no lo tienes in-house es heavy porque no lo tienes lo mires por donde lo mires te tienes que rodear de un nuevo talento que no maneja tus códigos y al que es muy jodido controlar porque aquí lo que había es personas que entendemos a las marcas y personas que entendían a las audiencias hay gente periodista que saben cómo agregar audiencias y nosotros sabíamos las marcas no hay ni Dios que sepa cómo construir un contenido agregando audiencias para construir una marca no existe eso entonces dice no, nos tenemos que poner de acuerdo ojo pero con Tony es más fácil pero luego tienes que explicarle a Dani Mateo las 10 cosas que no puede decir ¿por qué es valiente Vodafone? porque Vodafone con todos esos miedos dice tira cuando Dani Mateo dice lo que le da la gana durante hay un momento que no saben ni siquiera si es malo hay que tener paciencia para saber si eso es bueno o malo entonces yo creo que otro de los grandes frenos tiene que ver con nosotros mismos tiene que ver con que la publicidad de ese mundo donde había un director creativo súper glamuroso con una productora que en el fondo te hacían spot al que escondías era un proveedor conceptualmente yo de las pocas cosas que tengo a gala es que no sé la que es la palabra proveedor yo hago proyectos con gente yo no escondo a Toni Garrido y le digo a Borja lo listo que soy yo y le leo yo la escaleta y no lo hacemos todos juntos porque no hay otra manera de hacerlo pero eso a mí me ha llevado a tener que cambiar joder muchas cosas yo ahora que hablas tú de esos perfiles y esa necesidad de conjugar talentos quería preguntaros un poco hablando sobre esto porque lo que se pone de manifiesto al final en todos los temas que vamos tratando es que vale el Granded Content está aquí lleva 15 años o 20 o 50 da igual pero parece que se requieren unos talentos y unas capacidades que no están en el mercado o que no están en el mercado con la suficiente cantidad que me voy a volver a la argumenta anterior tenemos un montón de pasta puesta en publicidad pero la verdad es que si quisiéramos hacer el Granded Content con toda esa pasta no podríamos hacer Granded Content ¿por qué? porque no seríamos capaces de generarlo entre otras cosas y cara y esa es mi pregunta porque no encontremos profesionales suficientes pues porque estas agencias tienen que reciclarse porque no encontremos profesionales suficientes para poder generar estos contenidos de marca distintos ¿qué pensáis? y pienso que a la oportunidad que tenemos aquí pues me voy a interesar bastante ¿cuáles son estas carencias? ¿qué son las cosas que se tienen que saber? ¿dónde tenemos que romper nuestros esquemas y volvernos a levantar para que surja esta generación de profesionales que hace falta para cubrir esta antigüedad? pues mira vamos a citar a Pablo otra vez Pablo suele decir que la próxima vez ponemos a Pablo una vez sí sí es lo suyo que hay que despublicitar el Granded Content claro y yo me he dado cuenta por ejemplo desde la perspectiva de agencia de pequeño tamaño que he tenido que ir prescindiendo de publicistas de hecho soy el único que queda algún día me contaran la gente y a ellos mismos se me echaran a la calle porque me he dado cuenta que quienes mejor entienden esta forma de comunicación son los periodistas los guionistas los productores te voy a matar y además porque vosotros en Yoliente y Huelca en Imposible sois un perfecto excepto de gente que ha llegado a la comunicación de marca desde el periodismo y las relaciones públicas y lo hacéis muy bien y creo que los publicistas he trabajado muchos años en Neuronet y muchos años en Grey tenemos todavía ese deje de la interrupción del efectismo y de todas esas cosas que también ha expresado Gonzalo y yo añadiría que encima nos daban premios eran como grandes palmadas en la espalda para seguir haciendo lo mismo y conquistar una audiencia yo diría que es algo mucho más difícil porque para empezar a la audiencia te la tienes que ganar lo que decía antes no pagas por ella sino que tienes que ganártela y acceder a ella el hecho de que propongamos al mercado un programa de formación específica para esto tiene que ver con el hecho también de que muchas veces no encontramos a los profesionales y donos bueno yo simplemente comentar que creo que es una gran oportunidad para la gente joven en que esto se esté desarrollando de una forma académica y profesional porque ha salido antes en la conversación estamos hablando de no es exactamente así pero yo lo he condicionado un poco los lastres de los profesionales más convencionales es decir al final por un tema de un modelo por el que hemos sido un poco absorbidos pues la verdad es que estamos metidos en una dinámica de la que cuesta salir cuesta mucho los que estáis aquí no tenéis ese rastre antes de la reunión comentando me decía no es que hay gente del año 2000 ya del siglo has dicho Barcelona 92 esta gente no sé cómo decirte es como la prehistoria entonces hacen falta profesionales hace falta gente dispuesta a esto creo que los jóvenes tenéis la grandísima oportunidad de abordar este mundo desde una actitud mucho más constructiva y más abierta que la que a lo mejor hemos podido tener otros incluyo ahí porque al final es un tema de apostar y de convencimiento y realmente hacen falta una formación específica y una serie de skills y conocimientos para desarrollar esta profesión en el mundo de los contenidos de marca por lo cual sin duda la respuesta es sí desde tu vista de la universidad ¿cómo veis esto? bueno totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho bueno de hecho en los últimos años hemos visto a nivel formativo en la universidad evoluciones en la forma casi de dobles y de triples grados ¿no? y quien está estudiando marketing además tiene que saber derecho y a lo mejor tiene que saber publicidad o a lo mejor es decir yo creo que desde la universidad siempre con un paso digamos lento por decir de alguna manera pero sí que se ve un poco la evolución se detectan que hacen falta digamos nuevos perfiles yo creo que todos los años aparecen listados de las nuevas profesiones que todavía no no existen ni son las profesiones del futuro etcétera ¿no? cuando estéis vosotros hablando de este programa mismo que lanza la verdad con la Complutense ¿no? yo creo que va en esa línea ¿no? en formar perfiles digamos más multidisciplinares evidentemente esta nueva forma de comunicación los periodistas saben muy bien cómo contar ¿no? pero la gente de marketing conoce comportamiento del consumidor incluso los periodistas más de vieja escuela a lo mejor están acostumbrados a unos modelos narrativos cuando ahora se está hablando de comunicación transmedia y de publicidad transmedia que son nuevos modelos de narrar nuevos modelos de contar es decir que incluso gente con perfiles que originalmente podrían hacerlo también necesitan reciclarse y también necesitan todo lo que yo estoy totalmente de acuerdo en que posiblemente como en tantas otras áreas llevará un tiempo el definir de alguna manera esos perfiles que tienen que beber digamos de más áreas de conocimiento que tienen que unir más conocimientos aunque luego al final yo creo que va a ser inevitable nadie va a poder llegar al punto de especialización es decir al final tu cliente te encargará a lo mejor un advergain y no vas a tener a esa persona que sabe narrar que conoce comportamiento consumido y que además sabe de build dynamics para desarrollar un advergain y tendrás que incorporar a perfiles específicos pero sí que es verdad que yo creo que quien esté al frente del proyecto tiene que tener un poco una visión o sí que tiene por lo menos que no ser totalmente especialista pero al menos sí conocerlo muchas veces me ha parecido también interesante actuar como puente entre creo que lo ha comentado Borja creo que ha sido Gonzalo que muchas veces son perfiles diferentes que hablan lenguajes diferentes cuando hablabas de no tenemos ni idea hacer el programa de radio o bueno pues juntar ahí a una serie de personas que cada uno tiene un background y que cada uno digamos ve digamos el proyecto de una manera y necesitas un poco alguien que tenga esa visión holística o esa visión global para digamos perfiles tan variados yo es que creo ah perdón a ver para nuestra agencia fue un elemento de defensa propia o sea no sé cómo explicarlo se dice que falta talento en la publicidad y dicen no falta talento en las agencias de medios y en la agencia de publicidad que eso es otra cosa es decir las marcas se construyen de muchas maneras desde la experiencia de usuario desde el diseño de productos y servicios desde el problema es que las agencias creativas y de medios hubo momentos que perdimos la capacidad de decir no al cliente porque tuvimos miedo y es normal porque no hay mucha que había generado mucho dinero mucho volumen y dejamos de decir no el día que dejamos de decir no pasamos a hacer servicio y el problema es que esa gente que tiene ganas de retar no es que no haya talento es que están en otros lados cuando tú ves esta profesión y digo a estos como podría decir otros pero son amigos míos pero ¿dónde está en España? pues se ha ido a otro sitio a reinventarse porque sabe que la comunicación se construye desde muchos sitios la marca del mundo ¿dónde está ojo? mucha gente con mucho talento se va de las agencias porque hay otras formas de construir las marcas que son necesarias y el problema es que las agencias como llegó un momento que fue decir si ya todo se convirtió en un círculo absolutamente desvirtuoso un círculo bastante complicado porque en el momento que nosotros dejamos de retar ellos nos dejaron de retar a nosotros entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es yo no puedo engañar yo no vivo yo somos una agencia medio digital yo ya sé cuanta gente clica en un banner yo necesitaba subsistencia y para sobrevivir tenía que incorporar a todo ese talento que he perdido y he perdido a todo ese talento porque no había atractivo para ese talento cuando decía antes de si tu problema sea cual sea es hacer un spot a alguien te inquieta le vas a aburrir ¿cuántos años te he vivido hacer un spot? 5 o 10 si cada vez como yo ya nunca te digo que no pues tampoco tengo mucho valor porque estoy para reafirmarte a ti como no tengo mucho valor no consigo que me paguen mucho si mi cica a veces peor pues juniorizo mi estructura no hay elementos de atracción de talento lo que más no es que no haya talento que se va a otros lados entonces nosotros ¿qué nos dimos cuenta? nosotros tenemos 5 plataformas en marcha a ver yo soy joder no soy sospechoso de no amar la publicidad pero las hacemos con periodistas sociólogos gente de las artes mucha gente de la de audiovisual pero es que no hay no sé cómo explicarlo es que o le metemos o quebramos entonces yo no solo creo que haya creo que hay mucho talento creo que es muy necesario ese talento y creo que a corto plazo a medio plazo y a tal va a ser más necesario que nunca que va a haber más oportunidades de las que ha habido nunca tranquilo antes de daros paso por si queréis hacer preguntas yo quería poner el último tema sobre la mesa que quizá sea característico del branded content es posible que la publicidad como lo hemos entendido las palabras algo que está muy pegado al producto es decir es una marca pero para un producto concreto sin embargo el branded content nos da la oportunidad de hablar de la marca como un global y nosotros nuestro trabajo el branded content se hace desde un grupo de comunicación nuestra perspectiva es un poco diferente y el branded content se configura como una herramienta muy útil para construir reputación para ayudar a construir la reputación de una compañía esa construcción de reputación lógicamente tiene que ir acompañada de un doing de la marca que sea legítimo y pero sí no sé si vuestra experiencia creéis este papel de el branded content como apoyo a la reputación de una compañía además de largo plazo y decir pues hablar de su propósito o sea ser capaz de transmitir su propósito sus valores sus inquietudes aquellos territorios que a lo mejor no directamente relacionados con su negocio son relevantes para la marca Javier no sé sí absolutamente nosotros solemos decir que el contenido es la voz de la marca por eso como si tienes una relación que mantener no puedes callarte tienes que seguir diciendo cosas ahora bien tienes que decir cosas veraces hoy en día en la sociedad que vivimos hipercomunicada con redes sociales bidireccionales no sirve y el overpromise famoso de la publicidad era mentira entonces sí que creo que el contenido tiene un rol muy importante que jugar a la hora de ofrecer valor añadido real y veracidad que es un futuro que puede ser ¿alguien más? sí vamos totalmente de acuerdo lo que es muy importante es que creo que lo has explicado muy bien has mencionado la palabra rol construir es decir evidentemente cuando te pones a construir contenido tiene que ser un contenido que vaya a favor de lo que tú quieres voy a decir una obviedad de lo que tú quieres transmitir nosotros tenemos distintas plataformas que tienen muchas cosas en común pero cada una de ellas tiene un público diferente y cada una de ellas tiene un rol diferente hemos hablado de los jóvenes y el rol es ayudar a los jóvenes a que no se pierdan nada todo lo que hacemos dentro de Vodafone You sea un programa de radio sea un concierto sea un evento con youtubers y tal es para satisfacer la necesidad de ese público objetivo de que sigan formando parte de la comunidad y de los contenidos que a ellos les interesan el futuro es apasionante muy centrado en la innovación el observatorio Vodafone de la empresa ayudar a las empresas a llevar la mano a las empresas las oportunidades que la digitalización puede ofrecer en el desarrollo de su negocio las oportunidades que pueden aprovechar nuestra plataforma de deportes electrónicos pues nuestro rol todo lo que hacemos va dirigido a ayudar a que los jugadores alcancen su mejor nivel como jugador porque entendemos que cuando uno juega lo que más le motiva es ser cada vez mejor pasar el siguiente nivel y tal es decir es una extraordinaria plataforma para construir sobre el posicionamiento y los valores que quieras para tu marca y además yo quería añadir una cosa que me parece que en el grande content hay un retorno emocional incomparable es decir desgraciadamente cuando ves un anuncio o te ponen un anuncio en televisión cuando lo estás viendo no dices joder que bien que gracias a estos tíos que están poniendo aquí su anuncio pues estamos viendo esta película tan encojonuda y tal no sé si lo dijiste tú una vez ese ejemplo que a mí se me quedó grabado no pasa no pasa sin embargo cuando ves un contenido en el que viaja la marca pero es un contenido de valor han salido antes palabras como engagement interacción es decir hay una labor de construcción de la marca de componentes emocionales y de consideración que la publicidad en ningún caso puede ser bueno yo creo que el brand content sirve para cualquier objetivo de comunicaciones de marketing has hablado de reputación y por supuesto sirve también para capital de marca y la generación de notoriedad la no-warnes etcétera me puede servir incluso para el lanzamiento de un producto es decir llevo años estudiando catalogando digamos ejemplos y podría nombrar miles de ejemplos miles de ejemplos de todo tipo de categoría de productos y prácticamente para cualquier objetivo de que va especialmente a promocionar un modelo de coche en concreto a quien realmente va a generar digamos imagen de marca más en abstracto por lo tanto yo creo que basa digamos un fuerte en una de las cualidades más importantes del ser humano que es la comunicación la capacidad que tenemos para comunicarnos y la narrativa hay estudios sociológicos bueno una cierta pugna empezamos a diferenciarnos de los animales o bien cuando empezamos a jugar o bien cuando empezamos a contar historias en la cueva yo creo que esa es realmente la herramienta poderosa digamos del brand content se ha comentado el tema de la publicidad o el spot concreto televisivo bueno yo creo que si que hay experiencias de spot que te pueden conmover que te pueden emocionar que llegan a lo emocional la cuestión es que en 30 segundos es un tiempo limitado si comparamos con lo que puedes hacer con el brand content es decir eso lo puedo extender por muchos 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 minutos minutos y además por muchas interacciones con los consumidores por incorporar diferentes narrativas entonces yo creo que ahí los medios digitales desde luego han sido fundamentales no quiero que termine la mesa sin comentar un poco de la historia de vuelta a los orígenes realmente antes de esta tiranía no tengo nada en contra por supuesto ni del spot publicitario pero esta tiranía en los medios generada por el spot televisivo a veces olvidamos que antes de eso estaban las óperas es decir estaban las radionovelas estaban las radionovelas es decir las grandes marcas se empezaron a construir con esas narrativas de marcas es decir nos remontamos a los años 40 a los años 30 a los años 20 hay incluso alguna película de camarógrafos de los hermanos Lumière desarrollados para marcas que ya se consideran claramente como proto brand content o brand entertainment entonces yo creo que ahí hemos hablado de este modelo televisivo en torno a las audiencias que en un determinado momento se fraguen los medios de comunicación y todo eso se rompió con internet y con la llegada de streaming y de la internet audiovisual ahí es cuando las marcas han empezado a redescubrir realmente que por qué limitarme a 30 segundos cuando puedo no hemos hablado pero queremos hablar del caso de las brand tv es decir las brand tv de red bull es decir son televisiones por decir de alguna manera en internet que te están difundiendo 24 horas al día contenidos de la marca contenidos de la marca ya sean los eventos que patrocinan ya sean cualquier otro tipo digamos de contenido entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta bueno yo estoy de acuerdo con todos pero a mí me parece es verdad que es más fácil ordenar la cabeza en categorías y teóricamente el brand tv o las plataformas de comunicación en continuidad yo creo que una marca es territorio todo en continuidad punto y es verdad que es más fácil pensar que una cosa es construir la marca y otra el producto pero yo es que creo que el único producto es la marca es decir Vodafone es que no te va a salir es que tú no te diferencias en precio, producto o servicio no va a pasar habrá una ventaja competitiva un mes pero te van a empatar el proceso de búsqueda con internet es que cualquier chaval que quiera una propuesta joven va a ir a internet y va a comparar ya está eso no lo vas a evitar tú va a ir a un proceso de comparación y el producto es condición necesaria pero no suficiente porque vamos a estar todos empatados lo que va a marcar la conversión es la percepción de la marca por eso para mí lo que vendes el único producto real es la marca yo me acuerdo a mí me impresionó mucho el ejercicio que es de Coca-Cola de hacemos un test ciego ¿no? y gana Pepsi te digo que es Coca-Cola y gana Coca-Cola pero 20 años después lo hacen y la neurociencia lo que descubre es hacen eso de poner electronos en el cerebro y lo que descubren es que en el momento que tú ves el icono de Coca-Cola se activan tus papillas gustativas de otra manera porque está vinculado a la emoción al recuerdo no sé bien de manera que es que objetivamente te sabe diferente el producto no existe es una percepción del producto y esa percepción es la marca por eso yo creo que en el fondo el único producto es la marca he dicho y con esta frase lapidaria damos paso al turno de preguntas si alguien quiere preguntarle algo algo